¡Solid! ¡Solid! ¡Porque estamos volando a la gente del mundo! ¡Solid! ¡Solid! ¡Human! 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 ¡Eso! ¡Human! ¡Human! ¡Arren! ¿As? ¡Perciós! En la máquina de Morar- ¡Nos! ¡Papá a montar! ¡Yos regalbent! ¡Es el tiempo de comenzar! ¡Gracias! 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 And all we're still standing here, the fuse has just begun On the dark side of the sun, on the dark side of the sun On the dark side of the sun, on the dark side of the sun Imitamos a P When you say the thing, when I'm by your side With mortal beings to the night We're not gonna get us, we'll be alright And all we're still standing here, the fuse has just begun On the dark side of the sun 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 Porque somos las mejores cosas del mundo, Tokio Hotel, Tokio Hotel, Tokio Hotel, Tokio Hotel, Tokio Hotel, Tokio Hotel. ¡Suscríbete al canal!